hola niños y niñas bienvenidos pónganse cómodos si se portan bien y se están calladitos porque vamos a reaccionar si no malo recuerdo ya es colombiana de colombia y es Shakira esta canción la debo desde hace mucho tiempo ojalá que esta persona pues todavía siga en este planeta con nosotros bienvenido a reacciones musicales ya ustedes saben la cuestión usted me solicita una canción si yo nunca la he escuchado en toda mi vida entonces con mucho gusto la voy a escuchar junto a usted por primera vez y a ver qué me parece a mí la canción o que no casi casi pues del hecho de que están viendo el vídeo es porque me gustó y no me estarían viendo el vídeo eso se los puedo asegurar así es que lo que me solicita vamos a ver luego más grande para poder leer ciega sordomuda de Shakira esa es la canción a la que reaccionamos en él parece que esto es música ranchera ella hace música ranchera me imagino o no ok no es música ranchera definitivamente se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí y tu anatomía porque este amor ya no entiende de consejos y razones se alimenta de pretextos si le faltan pantalones este amor no me permite estar en pie porque ya está me ha quebrado los talones aunque me levanté volveré a caer si te acercas nada es útil para esta en un tío fruta ciega sordomuda por pensar en esta luna es todo lo que he sido por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte pensando en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Shakira eres tremenda está simpática esta canción eso ya tiene un ritmo pop muy noventero no me vamos a ver de qué año es esta canción yo creo que esto es de los noventas o de los dos mil no vi nada por ahí alguien seguramente nos va a contar vamos a ver no tengo fecha aquí en ningún lado perdón 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 ok vamos a los comentarios este está bonita esa esa rola como dicen en Guatemala a ver dice Shakira pies descasos el disco completo está aquí gente tenga mucho cuidado cuando usted siga links de repente lo mandan a un lugar donde no quiere estar yo nunca sigo un link nunca 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 sigo un link al menos que sea un link interior de YouTube dice Kiara estoy adicto a esta canción ajá dice Karina la forma de decir de decir de Shakira que la mora pendeja bueno si esta yo veo que en esta canción este el novio la novia de ella pues la convirtió en un zombie prácticamente ella lo que está diciendo es eso ciega sordomudez así como la dejó el muchacho o la muchacha que la abandonó tengo una pregunta acá cuando esta canción salió esta canción en sí inclusive las otras dos que yo programé Shakira creo que tienen un ritmo parecido esta era música que la gente bailaba en los dance clubs o en los clubes de baile o nada más fue música de radio a ver por favor cuénteme si en alguna fiesta usted se puso a bailar ciega y sordomuda porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo si pudiera exorcitarme de tu voz si pudiera escaparme de tu nombre si pudiera arrancarme del corazón esconderme para no sentirme nuevamente bruta ciega sordomuda torpe plástico estrada estado alojecida por fin me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte hay algún fan de Shakira que me diga cuántos años tenía ella por ahí honestamente no me acuerdo la última vez que vi una foto nueva de Shakira así es que no sé ni cómo luce ahora pero se ve bien bien jovencita en ese video ¡Gracias! 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 simpática esa cancioncita para ponerse en movimiento ahí a bailar a hacer oficios en la casa o cualquier cosa y pues ojalá que se encuentre un novio que no la haga perder la cabeza otra vez gracias por haber estado con nosotros en esta reacción a Shakira la invitación para que se suscriba y le dé un like al video si tiene un corazón bien grandote ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!